Buenas noches, Javier. Como siempre os digo, un placer estar con vosotros. Un abrazo para todos. ¿Cómo analiza usted esto de que la Fiscalía haya devuelto el expediente al juez García Castellón? ¿Está tratando de proteger a Pablo Iglesias o es que realmente ve unos indicios de delito y, por tanto, requiere más pruebas? Yo lo voy a explicar de la siguiente manera. En principio, desde mi humilde punto de vista, estamos presuntamente ante un claro caso de corrupción judicial y, por supuesto, o en consecuencia de un caso claro de sometimiento de la justicia al Gobierno, en este caso comunista. Y podría suceder lo siguiente. También, presuntamente, podría tratarse de una confabulación o un complot judicial entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal, lo cual atentaría gravemente contra nuestro deficiente Estado de Derecho, que cada vez se hunde más. Digo que podría haber un complot entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno por lo siguiente. La relación entre el Ministerio Fiscal, entre el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción, en este caso, pues no es que raye la corrupción, es que directamente está empañada de corrupción. Y me explico por qué. Como tú bien has dicho, Javier, el objetivo es salvar al corrupto, al presunto corrupto, Iglesias. Y, por supuesto, consecuentemente, salvar al Gobierno comunista de que un integrante de este Gobierno pudiera ser investigado en el Tribunal Supremo. Si te parece bien, Javier, podemos fijarnos en los antecedentes. Como la Fiscalía Anticorrupción emitió un dictamen en el que se oponía –esto sucedió hace una semana o dos semanas, ya no me acuerdo, evidentemente, la fecha–, pero emitió un dictamen en cualquier caso en el cual se oponía a que Pablo Iglesias pudiera ser investigado como aforado en el Tribunal Supremo. La excusa se basaba en una ambigua jurisprudencia al respecto, que decía que los indicios de delito para juzgar a un aforado en el Tribunal Supremo deberían estar muy cualificados. No podía ser de otra manera, tanto en cuanto un aforado que se investiga en el Tribunal Supremo, los pocos aforados que se investigan en el Tribunal Supremo son políticos. Pero, en cualquier caso, volviendo a lo que tú decías, Javier, el dictamen de la Fiscalía del Tribunal Supremo, instado por el teniente fiscal y emitido por la sala de lo penal, que es la sala segunda del Tribunal Supremo, que está formada por ocho fiscales, determina que esta investigación pase otra vez. Es decir, el juez Castellón la elevó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice ahora que vuelva otra vez a investigarse por parte del juez Castellón, lo cual no les ha importado desacreditar al juez Castellón. Pero, me refería, ya quedó suficientemente claro en la exposición razonada que realizó el juez Castellón, el magistrado instructor de esta investigación, en la cual quedaba suficientemente acreditado que Pablo Iglesias acusó falsamente a Villarejo de filtrar los datos, tanto en cuanto, repito, quedó suficientemente acreditado que los datos los filtró la asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. También quedó acreditado que le robó a esta señora la tarjeta del móvil y la retuvo para que no saliera más información que pudiera comprometer a Podemos y a él mismo. Pero esto es lo más importante. Lo más importante es que Pablo Iglesias urdió una mentira que le sirvió para alterar un resultado electoral, porque se presentó como víctima en las anteriores elecciones, puesto que, según él, había un complot de las cloacas del Estado para desacreditarle a él. Y a Podemos, esto le presentó como una baza electoral y obtuvo un rédito. Por tanto, podríamos estar hablando de un fraude electoral. Pero, en cualquier caso, volviendo al anterior asunto, lo que ha determinado el Tribunal Supremo es, tal y como tú bien has dicho, el no percibir ningún indicio de delito en el único delito que podría tener desarrollo judicial, que es la denuncia falsa. Y qué casualidad, en virtud de lo que acabo de comentar antes, pero qué casualidad que, sí, para disimular este informe del Tribunal Supremo, sí aprecia el delito en los otros dos delitos que se estaban investigando. Bueno, revelación de secretos y daños informáticos, tanto en cuanto estos dos delitos no tienen ningún recorrido judicial. El único recorrido judicial lo tenía la denuncia falsa. Y ahora determina la Fiscalía del Tribunal Supremo que no hay indicios de delito en este denuncia falso. Y, en tu opinión, Lucio, ¿Pablo Iglesias debería dimitir ante estas sospechas o, en todo caso, puede permanecer en su cargo hasta determinar si es finalmente imputado o no? Bueno, en principio, yo creo que debería dimitir por otras muchísimas razones. Pero, en cualquier caso, si nos ceñimos a este asunto, pues hasta que no fuera investigado por el Tribunal Supremo, no debería dimitir, siguiendo determinados códigos de algunos partidos políticos que se han impuesto. Desde ningún punto de vista, hasta que no fuera investigado formalmente por el Tribunal Supremo, no debería dimitir. Pero, claro, es que debería ya estar investigado o imputado. Antes se denominaba imputación, ahora investigación. Debería ya estar investigado por el Tribunal Supremo en virtud de lo que acabo de explicar. Ya quedó acreditado en la exposición razonada del juez Castellón, el magistrado de la Audiencia Nacional, el instructor de este asunto, ya quedó suficientemente acreditado que los datos los distribuyó Dina. ¿Sí, Javier? Nada, nada, que se nos está interrumpiendo la comunicación. Pero bueno, Lucio, muchísimas gracias por habernos aportado este interesante punto de vista esta noche en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Rad, ¿qué opinión te merece todo el asunto Dina?